Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Mucha gente está hablando, está comentando Que va a venir dentro de poco una operación de CSGO Yo no me lo creo tanto Pero es que hay pruebas que pueden indicar Que va a venir una operación dentro de poco Yo os las voy a enseñar Y vosotros me vais a decir lo que pensáis en los comentarios Así que vamos a ello Ahora mismo estamos en la base de datos de CSGO Como sabéis hay actualizaciones ocultas Que va haciendo CSGO hasta que la lanzan finalmente Pues hace 21 horas Valve ha empezado a tocar los archivos de CSGO Y están cambiando números muy interesantes Por ejemplo el primero referido al tradeo Hay gente diciendo a lo mejor quitan esos 7 días de bloqueo Yo no me lo creo Pero el siguiente es el que llama la atención Dificultad Actualmente chicos y chicas solo hay un modo en el que se puede cambiar la dificultad Y eso son en las operaciones Como sabéis hay misiones con distintas dificultades Por lo tanto podría indicar que hay algo aquí que tiene que ver en relación con las operaciones Pero vamos más adelante Hace 17 horas 25 de mayo Se han cambiado un montonazo de números Como veis competitivo Juego en equipo Cooperativo Que como sabéis solo se puede jugar cooperativo En las operaciones hay gente que decía Black también se puede jugar cooperativo En el modo Battle Royale Pero es que chicos ya no tiene sentido que saquen nada más en el modo Battle Royale Ya han implementado los dos mapas También todas las listas de habilidades están dentro del juego El modo Battle Royale ya está al 100% O lo juraría Así que esto puede indicar que sea algo que tenga que ver con la operación Pero vamos a seguir También ha cambiado el número de military Algo de militar Modo rápido No sé que puede ser el modo rápido Y realidad Aquí chicos y chicas es donde empiezan las dudas El cooperativo Dificultad Seguimos con las actualizaciones Hace 13 horas de nuevo cambios En estrategia Militar Hace 9 horas competitivo Acción Están tocando un montón de cosas Y los últimos Que no lo entiendo E-Sport Y primera persona De aquí es donde está sacando la gente Que puede llegar una operación a CSGO Y también se escudan Como vais a ver ahora En dos operaciones Que tienen la fecha muy próxima A este martes Por ejemplo La operación Hidra Chicos y chicas Ya va Bueno Ya ha cumplido dos años Porque se lanzó el 23 de mayo De 2017 También la operación Bloodhound Que fue dos anteriores El 26 de mayo De 2015 Hay gente Que está diciendo Que posiblemente el 28 de mayo Al coincidir los martes Como en el resto de operaciones Puede que sea Yo diría Por cierto La noche del 28 de mayo Al 29 de martes A miércoles ¿Vale? Pues hay gente Que está diciendo Chicos y chicas Que ahí se va a venir Una grandísima actualización A CSGO Puede ser una operación Puede ser cualquier otra cosa Ya porque Valve No nos O sea Nos está sorprendiendo A todos No lanzando nada Referido a operaciones A lo mejor Cache Va a ser lanzado Y ahí aprovecha Valve A meter un montonazo De cosas No sé qué deciros Depende de vosotros Todo está en la base De datos La gente como digo Se está escudando En lo que ha visto Así que decirme En los comentarios Qué pensáis Puede ser una operación O simplemente Una bomba de humo Y para complementar Esta noticia Vamos a comentar Un montón de cosas Que han pasado Durante esta semana Ha habido Un upgrade De granadas Que la gente No ha entendido Muy bien En qué consistía Yo os voy a poner Un ejemplo Ahora mismo ¿Vale? Como veis Hay dos puntos De vista Uno De la persona Que muere Y otro De la persona Que está jugando Nos ha pasado Un montón de veces Que estáis jugando En una partida Y de repente Tu amigo Que está muerto Dice Hay alguien detrás Del humo ¿Cómo no lo has visto? Porque lo que pasaba Que tú Lo que veías Dentro del juego No era lo mismo Que lo que veía La persona Que estaba expectando Por lo tanto Ahora esto Lo han cambiado Y las granadas De humo Incendiarias Todas las granadas Que hay Las van a ver Exactamente igual Las personas Que estaban muertas Y las personas Que están in game Por lo tanto Nadie tiene ventaja Y todo el mundo Lo va a ver Exactamente igual Y aparte De las granadas El martes Metieron una actualización A Danger Zone Como os he dicho Ya están Los dos mapas Habilitados Creo que los van Alternando De media hora En media hora Así que podéis Jugar a vuestro favorito Yo hubiera preferido Que cada uno Eligiera El que más le gusta Por ejemplo A mi el último Me ha gustado Bastante más Que el primero Así que bueno Veremos si esto Valve lo sigue Dejando así O lo cambian Y también No nos olvidemos De los cambios En la bomba de A De vértigo Si no visteis el vídeo En los cuales hablo de ellos Lo voy a dejar En los comentarios Pero básicamente Han hecho mucho más complicado Acceder a la bomba de A Y por supuesto Plantar Porque antes era un cachondeo Todo el mundo Iba a atacar A la bomba de A A vosotros Que os han aparecido Los cambios En la bomba de A De vértigo ¿Os gustan o no? Decídmelo En los comentarios Y por último Vamos a pasar A los eventos Varias noticias Que os tengo que comentar Que os interesan muchísimo CSGO Summit Como sabéis CSGO Summit Es un evento Que gusta muchísimo Porque todos los equipos Se reúnen En una casa Es como mucho Más familiar Y se disputan Ahí todos los partidos Y de hecho Vitality Ahora mismo Es imbatible Va primero Estaréis viendo Ahora mismo La clasificación Pero que sepáis Que podéis seguir Toda la CSGO Summit Desde el canal Que os voy a dejar En la descripción Aunque dan Los mejores partidos Dreamhack Valencia Mucha gente me ha dicho Si voy a ir Esa es mi intención Pero que sepáis Que no hay un circuito De Dreamhack Tour Por lo tanto Los grandes equipos europeos Que han ido Los últimos años No lo van a hacer Pero A cambio Dreamhack Lo que ha hecho Es un evento femenino Con 100.000 dólares 3 de premios Por lo tanto Veremos el mejor CSGO femenino Ya han sido invitados Besiktas Y Dignitas Female Que es el mejor equipo Actualmente del mundo Faltan por Bueno Llegar 6 equipos Que serán A través de clasificatorios Y por último Y ya acabo Ya podéis comprar Las entradas Del siguiente Major Que se va a celebrar En Berlín Alemania Os dejo también El enlace En la descripción Por si queréis Comprarlas La verdad Que son algo Más caras Que las de Polonia Pero entender Que Berlín Es una ciudad Donde Es más caro El estilo de vida Y por lo tanto Van a pedir más dinero Pero Lo dicho Voy a ir Seguramente Así que espero Veros a muchos De vosotros Ahí Y hasta aquí El noticiario Del día de hoy Espero que os haya gustado De corazón Decidme Que opináis Sobre esa filtración De la supuesta operación Si va a ser algo real Si creéis Que van a meter Otros cambios No tengo ni idea Yo simplemente Como digo Os informo De todo lo que Se está rumoreando Por la comunidad De CSGO Mil gracias A todos Por el apoyo Espero que hayáis Disfrutado Un montón Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Bye ¡Gracias!